5.027.505 turistas arribaron a la entidad en 2017, lo que generó una derrama económica histórica de 13.724 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo de Oaxaca. De 3.296 expedientes de queja iniciados en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por posibles violaciones a los derechos humanos, el 40%, es decir, poco más de 1.318, son en contra de presidentes municipales. Una iniciativa con proyecto de decreto propone que los municipios asignen recursos en el presupuesto anual de egresos, para evitar conflictos con habitantes que presionan para que las autoridades les entreguen sus participaciones. El proyecto de las banquetas del andador semiturístico de la calle García Vigil del Centro Histórico está temporalmente suspendido, porque la Secretaría de Finanzas retuvo los recursos. Se ha perdido la costumbre de predecir el clima que prevalecerá en el año, de acuerdo con los primeros días de enero conocido como Las Cabañuelas, debido al cambio climático, informó la Conagua en Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.